Tenemos muchas actividades en Puerta en lo que es agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. El resto del año tenemos muchas actividades y yo le invito a que esté atento porque son actividades, estoy seguro, serán de bendición para cada uno de nosotros en todos los sentidos de la palabra. Así es que esté atento, participe en la medida que usted pueda y tenga tiempo, pero aproveche lo que tenemos programado. Y si tiene alguna duda, pregunte en la oficina o a través de las redes, en nuestras páginas de internet para que pueda estar al tanto. Y también como decía nuestro hermano Gil, si usted necesita o quiere tener el audio o quiere tener las notas de lo que hemos estado viendo del Espíritu Santo a lo largo de estos miércoles, por favor comuníquese a las oficinas o busque a nuestro hermano Cudberto, con que usted dé el correo electrónico, le puede llegar gratuitamente las notas a su correo. Y que le digan cómo puede accesar gratuitamente a los audios para que usted pueda gratuitamente escucharlos también. Vamos entrando a lo que ahora sí sería el cierre de nuestro tema de Espíritu Santo. Estamos orando, estamos en espera de una confirmación para el tema que vendríamos para el próximo miércoles. Ya le estaremos anunciando con tiempo, pero vamos, vamos aterrizando. La verdad quiero darle gracias a Dios en lo que Él ha venido haciendo. Se han acercado varias personas y no uno o dos ni tres han sido un buen número de personas, de ustedes. Se han acercado a través de las redes o en forma personal conmigo, hablando en lo personal de cómo se han sentido bendecidos, cómo el Espíritu Santo les ha hablado. Y no sólo eso, en particular el miércoles pasado, que era justo lo que estábamos buscando. Y lógicamente algunos de ellos se acercan con algunas dudas, algunas inquietudes y a lo mejor usted también las tiene. Y el día de hoy pretendo hacer una recapitulación del tema del miércoles pasado con mayor base doctrinal, ya como una cosa explicativa para dejar resuelto cualquier duda que pudiera existir. Así es de que pongamos atención, tomemos nota. Esto es muy importante, necesitamos llegar al punto de… Yo he aprendido una cosa, si alguien me dijera, bueno, ¿cuál cree, pastor, que es el común denominador para una experiencia plena, completa del bautismo del Espíritu Santo? Yo diría, ¿sabes cuál es? Un hambre. Yo he podido observar que mientras más anhelo y deseo hay en nuestro corazón de experimentar el bautismo del Espíritu Santo, como que viene o fluye o se da en una forma más inmediata, más rápida y hasta en forma más notoria, ¿sí? Así es de que… Pero estuvimos diciendo que este tema del bautismo del Espíritu Santo es un tema controversial en muchas iglesias. Lo que decíamos que si el bautismo en el Espíritu Santo sucede en el momento en el que recibimos a Cristo o sucede como otro evento, algunos dicen como un segundo bautismo, es una discusión muy fuerte. Lo que dijimos, ¿se acuerdan? Es muy importante en que manejemos los conceptos que estuvimos manejando rápidamente el miércoles pasado en las palabras que se emplean en cuanto a que decimos el Espíritu Santo con nosotros, el Espíritu Santo en nosotros, el Espíritu Santo sobre nosotros, ¿sí? ¿se acuerda? Y entonces es como podemos comprender con más claridad la labor del Espíritu Santo en nuestras vidas para evitar confusión, ¿sí? Cuando recibimos al Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo está siempre con nosotros cuando creemos en Jesucristo, cuando nacemos de nuevo, el Espíritu Santo no sólo está con nosotros sino está en nosotros, ¿verdad? Este es un punto fundamental y lógicamente también cuando hablamos de llenura, entonces yo puedo vivir entonces, vengo a Cristo y tengo al Espíritu Santo ahora, no nada más conmigo, está en mí y en la medida que yo le voy entregando a Él todos los días, áreas de mi vida, entonces estoy experimentando la llenura del Espíritu Santo, estoy dejando que el viento del Espíritu llene la vela de mi barco de mi vida para guiarme hacia donde Él me quiere guiar, ¿se acuerda? Estoy permitiendo mientras más le entregue de mi vida, de mis cosas, hay cosas que no queremos entregarle a Dios, seamos sinceros, hay cosas que no estamos dispuestos todavía y eso es lo que se refiere a la llenura, esa cosa que no quieres entregarle, no es que, ¿se acuerda que decíamos? No es que tanto tengas del Espíritu Santo, dijimos no viene el Espíritu Santo por litros, ¿se acuerda que dijimos? Sino que tanto tiene el Espíritu Santo de ti, eso es llenura, el Espíritu Santo ya está en ti, pero la llenura, y entonces ahora se fija, con está junto a ti, en cuando naces de nuevo ahora está dentro de ti, ahora dependiendo de qué tanto tenga de ti, estás experimentando llenura, ¿sí? Pero ahora hace falta que venga sobre ti, ¿ok? El con es toda la vida, siempre está contigo, en siempre está contigo, ¿sí? La llenura, ¿se acuerda que vimos? Es una orden que nos da el apóstol Pablo, sed lleno, ¿se acuerda? ¿Y qué decíamos? No solo es una orden, sino es un tiempo presente continuo, llénate y síguete llenando, ¿se acuerda que dijimos? O sea, vele entregando, siempre vamos a tener algo que entregarle de nuestra vida, en el momento en que no exista nada que entregarle de nosotros a Dios, que no hayamos entregado, es que estaríamos perfectos, y eso es hasta que lleguemos al cielo, es que el día que te, el que yo ya no tengo nada que entregarle, pues vas a estar muerto, no hay otra vez vas a estar muerto, porque si no ya no tienes nada que entregar, así es, y el bautismo es una sola vez, una sola vez, ¿sí? Entonces, y dijimos, todo esto va desarrollando en nosotros el carácter, va produciendo el fruto de lo que Dios quiere hacer en nosotros, ¿sí? Y entonces, es donde existe mucha controversia, ¿sí? Y dijimos, algunas, voy a tomar algunos pasajes de la semana pasada para redondear, completar y aterrizar por completo todo. Hechos 19, 1, dice que aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos, ¿qué? ¿A quién halló? Discípulos, ¿sí? A ciertos discípulos, ¿se acuerda que dijimos? Un discípulo es un seguidor fiel, constante de Jesucristo. Un discípulo es alguien que ha puesto su confianza, ha puesto su fe en Jesucristo. En pocas palabras, un discípulo es un hijo de Dios, es un cristiano, ¿sí? Eso es lo que podríamos decir. Versículo 2, entonces, encontró, en pocas palabras, podríamos decir lo que dice, vino a Éfeso y halló a cristianos, ¿sí? En pocas palabras podríamos decirlo, ¿no? No sé qué pasó allá con las pantallas. Versículo 2, y les dijo Pablo, ¿se acuerda que este versículo lo usamos? Este es muy importante. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Fíjense. Cuando creyeron en Jesús, cuando nacieron de nuevo. ¿Sí se fija? Cuando se hicieron, no sé por qué a veces decimos, cuando me hice cristiano, así como si te convirtieras en, pero bueno, entendemos a lo que nos referimos, ¿no? Pero dice, cuando creísteis, ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Ahora, tú y yo ya no estamos en esta posición, porque hemos estado viniendo aquí los miércoles y no podríamos decir, pues yo no sabía que había Espíritu Santo. Ya sabemos mucho del Espíritu Santo, ¿sí? Pero ellos dicen, ni siquiera habíamos oído. Y entonces, lógicamente, porque nos digamos, es una pregunta muy interesante de parte de Pablo. Pablo, ¿por qué Pablo estaba interesado? Porque podríamos decir, bueno, o sea, viniste a Cristo, naciste de nuevo, el Espíritu Santo está contigo, el Espíritu Santo está en ti y viniste, por ejemplo, mi hermano se bautizó en agua, está viniendo a la iglesia, está participando. Ya, te felicito. Pero imagínate así que viene Pablo y te dice, ¿recibiste el Espíritu Santo? Yo digo, ¿por qué le pregunta a un cristiano? ¿Sabes por qué? Es lógico deducir, porque quiere decir que existe la posibilidad de que siendo cristianos no hayamos experimentado el bautismo del Espíritu Santo. Que no estemos conscientes de lo que está pasando, ¿sí? Porque al final de cuentas, no se trata de que si el Espíritu Santo está dentro de ti, porque sabemos que estaba dentro de ellos, pero ellos no sabían absolutamente nada, ¿sí? Y como ellos, de alguna forma, como si dijeran, hemos escuchado hablar acerca de Cristo, pero no sabemos nada acerca del Espíritu Santo. Nada. El versículo 3, estoy en Hechos 19. Entonces dijo, ¿en qué, pues, fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es en Cristo Jesús. En otras palabras, el bautismo en agua representa, ¿sí? El arrepentimiento de mis pecados. ¿Se acuerda que dijimos, es una confesión, es un testimonio público? Le estoy diciendo a todos lo que yo he puesto mi confianza en Cristo. ¿Se acuerdan? Entonces Pablo está diciendo, el bautismo en agua que experimentaste no es de lo que te estoy hablando. Si usted se fija, dice, ¿recibiste el Espíritu Santo? Y dice, no. Y luego, ¿qué dice Pablo? ¿En qué fuisteis bautizados? Se fija cómo está hablando de bautismo del Espíritu Santo. Y dijimos, uno de los, diríamos, dificultades en comprender, sobre todo en el libro de los hechos, es que usa la palabra de Dios indistintamente, dice, llenura con bautismo y con recibir. Y entonces esto provoca confusión. Porque dice, bueno, le está preguntando, ¿recibiste al Espíritu Santo? Ellos deben haber dicho, claro, en el momento en que recibía a Cristo Jesús en mi corazón, el Espíritu Santo mora en mí. Pero Pablo no está hablando de eso. Está hablando porque le dice, entonces, ¿en qué fueron bautizados? ¿Se fija? Como diciendo Pablo, estoy hablando de un bautismo del Espíritu Santo. Ah, no, nosotros no nos fuimos bautizados en agua. ¿Sí me doy a entender la lógica de lo que está aquí estructurando Pablo? ¿Sí? Entonces, si no te has bautizado en agua, ¿se acuerda que lo dijimos? Bien importante, debemos hacerlo, ¿no? Versículo 5, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús y habiéndoles, o sea, en agua, no, ¿verdad? No puede estar hablando de agua. Dicen, ya nos bautizamos en agua. ¿Sí? Fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Cuál fue el bautismo? Del Espíritu Santo. ¿Se acuerda que dijimos, ahorita lo vamos a ver, ¿quién es el que bautiza con el Espíritu Santo? No es el Espíritu Santo, es Jesús quien nos bautiza con el Espíritu Santo, ¿sí? Esto es bien importante. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, versículo 6, vino sobre ellos, sobre ellos, no dentro de Nicón a un lado, ¿sí? El Espíritu Santo. Y luego aquí lanza algo que ahorita vamos a tratar de platicar un poquitito también el día de hoy, si es necesario que lo hablemos. Y hablaban en lenguas y profetizaban. Y entonces tenemos que tú y yo apropiarnos, eso es lo bonito de la palabra, apropiate de tu palabra. Y yo te diría, si Pablo te hace la pregunta, ¿qué contestarías? Si Pablo te dijera hoy a ti, a cada uno de los que estamos aquí, has sido bautizado con el Espíritu Santo. ¿Quién estuvo aquí el miércoles pasado? Todos ustedes ya fueron bautizados con el Espíritu Santo. Ya fueron bautizados. A lo mejor no sentiste nada, a lo mejor no experimentaste nada, a lo mejor no te caíste al suelo, a lo mejor no pasa nada, pero tú recibiste el bautismo del Espíritu Santo y lo puedes recibir el día de hoy el que no lo ha hecho. ¿Sí? No es decir, te lo perdiste, ni modo, ni modo, ¿quién te mandó no haber venido? No, 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 hoy puedes experimentarlo también y daremos un espacio para asegurarnos. Entonces, ¿ha recibido? Porque está hablándole Pablo a los creyentes, ¿no? Y yo vuelvo a decir lo que vinimos diciendo desde el primer día. ¿Quieres tú todo lo que Dios tiene para ti? Necesitamos entonces dar esos pasos. ¿Se acuerdan que dijimos? ¿Quieres lo que Dios tiene para ti? Sí, entonces recibe a Cristo en tu corazón. Ya lo recibiste, bueno, ¿quieres todo lo que Dios tiene para ti? Sí, bautízate en agua. Ya te bautizaste, ¿quieres todo? Sí, ahora bautízate con el Espíritu Santo o déjate bautizar con el Espíritu Santo, ¿no? Es lo que estamos haciendo, ¿no? Ahora, lógicamente, hay cristianos que desconocen como estos cristianos de Hechos 19 hasta el hecho de que pueda existir algo más del Espíritu Santo. A lo mejor han escuchado acerca del Espíritu Santo, pero no han experimentado en sus personas absolutamente nada, ¿sí? Y entonces nos estamos perdiendo de algo. No estás operando, no te estás moviendo en lo sobrenatural de Dios. Lo que Dios quiere es mover, que nos movamos en lo sobrenatural. Nos estaríamos moviendo en lo natural. Buenas personas, cristianos. Pero, ¿sabes qué? Cuando no hemos experimentado el bautismo en el Espíritu Santo, y ahorita lo vamos a ver en las evidencias o beneficios, vamos a estar en el diario vivir y en la iglesia como espectadores. Vamos a venir el domingo o el miércoles, nos vamos a sentar y vamos a evaluar si nos gustó la alabanza, no nos gustó, si la canción que se escogió o el canto que se escogió, si el pastor dijo con claridad o se equivocó, si estás de acuerdo conmigo, o a lo mejor si hablé muy fuerte, grité mucho, o a lo mejor me alargué mucho, o hace mucho calor. Por si me doy a entender, porque te estás moviendo, aún como cristianos, no quiere decir que te vas a ir al infierno. Si recibiste a Cristo en tu corazón, nos vamos a ver en el cielo. Pero necesitamos, ¿sí? Mira, y lo voy a usar ahorita más adelante, pero imagina que una persona, para no decir que tú, una persona que se fracturó una pierna, ¿sí? Le van a enyesar. Y entonces, pues tiene que medio caminar y le dan unas muletas y dicen, ¿yo no quiero las muletas? O a lo mejor no sabe que existen las muletas. Ella anda, y es que fíjate que tengo que andar dando brinquitos. Oye, pues las muletas, ¿existen muletas? Sí, mírate, ¿cómo? ¿De veras? Y cuando las experimenta, dice, ¡ay, de lo que me he perdido! Estuve tres días o cuatro días caminando sin muletas a puro brinquito para haber sabido que había muletas. Esto es realmente lo que está sucediendo. El Espíritu Santo viene a habilitarnos, a ti y a mí, para vivir una vida plena, una vida eterna aquí en la tierra de mayor calidad. ¿Sí? Es precisamente, nos estaremos perdiendo de eso, ¿no? Ahora, tristemente hay algunos que sí han sido experimentado todo esto y han malentendido ese mover sobrenatural. Porque déjame de confesarte algo. Se siente bonito moverte en lo sobrenatural. A mí me agrada. Y corro el peligro de exagerar, de enchuecar un poco. De forzar el mover de Dios en mi vida. Porque me gusta cuando veo el mover sobrenatural de Dios. Me agrada. Entonces, debemos tener mucho cuidado con esto. Y precisamente el punto radica en que no hemos comprendido los que ya lo tenemos, no lo hemos comprendido completamente, los que hemos sido bautizados. Y por eso, ustedes que recibieron el bautismo del Espíritu Santo el miércoles pasado, necesitamos todavía comprender estas bases bíblicas. ¿Sí? Y es lo que estamos haciendo. ¿Sí? Ahora, ¿qué dijimos? Un Jesucristo. Un Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios encarnado. Dios entre nosotros. Dios con nosotros. Dios con nosotros. Y se acuerda, llegó al Jordán y se acerca para que Juan lo bautice. Y Juan dice, yo no te voy a bautizar. Tú necesitas bautizarme a mí. Yo soy quien debo ser bautizado por ti. Y vienes a que yo te bautice. Y Jesús, calmado, calmado. Tranquilo. Así tienen que ser las cosas. Lo primero que está haciendo Jesús es demostrándonos que aún Él, que diríamos entre comillas, no tenía que, Él está siendo obediente. Y si Jesús fue obediente, yo me pregunto, ¿por qué tú y yo no? ¿Se acuerda que lo dijimos cuando hablamos del bautismo en agua? Si Jesús obedeciendo se bautizó en agua, ¿tú por qué no? Y luego dice que cuando salió del agua después de ser bautizado, ¿se acuerda cómo está? Diciendo, hace la narrativa, Juan el Bautista, inclusive dice, Dios me dijo que sobre quien yo viera descender el Espíritu Santo. Y entonces dice, cuando salió, yo vi que el Espíritu Santo vino sobre de él en forma de una paloma, ¿se acuerda? Y después, es llevado justo inmediato de su bautizo, Jesús es llevado al desierto a ser tentado. Ahí estuvo 40 días en el desierto y regresa y en el capítulo 4 de Lucas, Lucas 4, 14, nos dice lo que sucedió después de la tentación. Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. ¿De dónde salía el poder de Jesús? ¿Era el Hijo de Dios? Sí, y eso no lo podemos negar, pero tenemos que comprender que Jesús se hizo hombre y en su parte de hombre nos estaba mostrando el camino que nosotros como seres humanos debemos seguir. de dónde provenía el poder de Jesús después de este evento dice en el versículo 18, Lucas 4, 18. ¿Se acuerda que dijimos que se para Jesús, está en la sinagoga, toma el rollo de la ley, lee en Isaías y dice el Espíritu del Señor está conmigo en mí sobre, sobre mí. ¡Ay! Aquí está, vino en el poder ¿por qué? Porque el Espíritu Santo estaba sobre Jesús por cuanto me ha ungido. ¿Se acuerda que dijimos aquí? Viene sobre y hay una unción. Ahora, aquí vamos a ver más adelante durante el tema de hoy, todavía tenemos tiempo. El punto está esa unción ¿para qué? Porque muchos estamos buscando, otra vez por eso le digo, una unción ¿para qué? Es que se siente re bonito, sí cierto, sí cierto que se siente muy bonito cuando experimentas la unción. Pero fue para dar buenas nuevas a los pobres. Dice Jesús me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Sólo habrá sido para Jesús o también será para ti y para mí? A pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos a predicar el año agradable del Señor. Y desde ese momento que hace esta declaración Jesús lo vemos obrar con milagros y prodigios y vemos un milagro y una señal uno tras otro uno tras otro uno tras otro y luego le dice a todos sus discípulos ustedes van a ir haciendo exactamente lo mismo que yo y cosas mayores aún harán. Ahora, no les digo que de inmediato ¿verdad? Jesús les dice en Mateo 3.11 digo Juan el Bautista dice en Mateo 3.11 yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento pero el que viene tras mí cuyo calzado no soy digno de llevar es Jesús ¿verdad? Es más poderoso que yo y que es lo que va a hacer Jesús Él 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 te va a bautizar los va a bautizar con Espíritu en Espíritu Santo y fuego necesitamos fuego fuego ¿sí? hemos estudiado hemos aprendido pero no no nos ha caído el 20 vivimos en derrota en amargura en muchas ocasiones ahora dijimos cuando Jesús ya está a punto de ascender al cielo tiene a sus discípulos ahí son las últimas instrucciones como cuando te estás despidiendo de un hijo a lo mejor que va a irse a estudiar fuera o a vivir en otra parte le está dando instrucciones Hechos 1.4 está hablando con los discípulos y dice que estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén sino que esperasen que debían esperar la promesa del Padre la cual les dijo oísteis de mí ahora de qué promesa se referirá versículo 5 porque Juan ciertamente bautizó con agua ya vio de dónde sacó Pablo lo que le dijo a los de Éfeso ya vio que lo sacó de Jesús porque Juan Juan los bautizó con agua pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días entonces ellos le preguntaron Señor restaurarás el reino de Israel a veces así somos o sea Jesús está hablando de espérense para que sean bautizados con el Espíritu Santo oye pero ya vas a derrocar a los romanos se fija a veces así somos nos vamos como dice el dicho mexicano nos vamos por las tortas nos perdemos de la realidad si y ahora se acuerda que Jesús les dijo a sus discípulos que las obras que yo hago ustedes harán y mayores ustedes harán si precisamente es en ese mover del bautismo del Espíritu Santo si como es que lo podremos hacer entonces recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y llegó ese momento la espera terminó en Hechos 2 vino el Espíritu Santo y aquí como les digo precisamente vuelve a utilizar palabras que pudieran confundir un poco el término y por eso necesitamos irnos al original griego siempre pero dice que cuando llegó el día de Pentecostés Hechos 2 1 estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba se acuerdan cuando estuvimos hablando acerca del Espíritu Santo no dice que el Espíritu era un viento dice como además era lógicamente un estruendo vino un tronido como de viento recio que soplaba ese ruido llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos y luego mire lo que dice versículo 4 y fueron todos llenos del Espíritu Santo esta es la promesa del Padre de recibir sobre de ellos el Espíritu Santo esta palabra lleno implica el bautismo viene el Espíritu Santo sobre ellos y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen y después de ese día los apóstoles comenzaron a obrar en lo sobrenatural cuál fue la diferencia entre antes de en Hechos 1 con respecto a Hechos 2 de dónde sacó el arrojo un Pedro para que cuando estaban con Jesús juzgando Pedro hasta mal bueno no que haya maldecido pero usó palabras absurdas para decir yo no conozco a Jesús y ahora en Hechos 2 se pone de pie y dice saben qué bola de tarugos todos los que ustedes están aquí no estamos borrachos estamos llenos del Espíritu Santo y ese Jesús que ustedes mataron ese mismo y empieza a lanzar de dónde sacó eso es un poder sobrenatural que vino sobre Pablo como resultado del bautismo del Espíritu Santo en su vida y entonces empezaron a hacer tantas cosas sobrenaturales tantas cosas sobrenaturales si ahora tendemos a buscar cosas aparatosas sobre todo insisto cuando hablamos de lo sobrenatural nos agrada pero debemos tener mucho cuidado el para qué viene este bautizo vayas al libro de los hechos también pero en el capítulo 6 versículo 3 y vamos mire dicen busquen o buscad pues hermanos de entre vosotros a siete varones de buen testimonio llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes encarguemos de este trabajo versículo 5 agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron eligieron a Esteban varón lleno de fe y de qué y del Espíritu Santo a Felipe a Procoro a Nicanor a Timón a Parmenas y a Nicolás prosélito de Antioquía a los cuales presentaron ante los apóstoles quienes orando les impusieron las manos ahora de qué se trata de qué trabajo se trataba no sé yo me imagino que el trabajo era muy espiritual oye están pidiendo varones llenos del Espíritu Santo a ver quién está aquí lleno alguna gran misión se necesitan varones llenos del Espíritu Santo y así vemos no yo estoy yo estoy bautizado con el Espíritu Santo pastor a mí no me andes diciendo que yo tengo que subir el garrafón de agua mire Hechos 6 versículo 1 y 2 mire la necesidad que había en aquellos días como creciera el número de los discípulos hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas mis hermanos estos varones llenos del Espíritu Santo su trabajo era servir en la mesa servir en la mesa a veces a veces nos desviamos nos vamos por otra parte nuestro diario vivir nuestros tiempos de adoración nuestra alabanza para eso es para habilitarnos a vivir lo cotidiano no es a fuerza necesariamente para ser grandes apóstoles evangelistas profetas si me doy a entender y es donde yo creo que en muchas ocasiones nosotros mismos nos acomplejamos y nos segregamos bueno que el pastor sea lleno del Espíritu Santo recibe el bautismo claro lo necesita por si es el pastor si él no imagínate donde estaríamos pero yo no pues yo nomás vengo los miércoles en la noche y me siento y lo escucho y me voy necesitas el bautismo en el Espíritu Santo aún para estar sentado donde estás sentado hoy para tres cosas van a suceder como resultado del bautismo al Espíritu Santo Jesús les dijo lo que acabamos de leer Hechos 1.8 recibiréis que poder pero un poder para qué para hacerle testigos entonces el primer beneficio del bautismo al Espíritu Santo que tú recibiste el miércoles pasado es que recibiste un nuevo poder para compartir tu fe tienes que creer tienes que creer que Dios te ha dado una habilidad para poder hablar de Jesús a los demás ya no vas a ser intimidado por el mundo el mundo ya no te va a asustar ¿te has fijado como la gente del mundo son atrevidos atrevidos para sostener y comunicar sus creencias y sus posturas y nosotros no? has recibido ya el poder para ser testigo esa gente se pone de pie hablan debaten discuten pelean atacan rechazan y nosotros me da pena me da pena dice hechos 431 cuando hubieron orado el lugar en que estaban congregados tembló tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios hablaban con denuedo con facilidad la palabra de Dios lo primero que tenemos que darnos cuenta que Dios ya te ha dado una habilidad para hablar a otros no tienes que predicar no tienes que gritar pero puedes hablar de Jesús a los demás si tenemos miedo que se burlen de nosotros o que seamos atacados o perseguidos pero cuando recibimos el autismo del Espíritu Santo ya no debe existir ese temor de ser tímidos porque ahora el altísimo ha derramado su unción sobre ti tienes que creerlo porque por eso el diablo se ha metido a meternos la duda y te diría cuando fue la última vez que le hablaste a alguien de Cristo cuando y hay muchas formas de hacerlo para eso está el seminario de cristiano contagioso sabías porque hay muchas formas en las que podemos nosotros compartir el evangelio con los demás no a fuerza es gritando predicando discutiendo y peleando si tienes interés de saber cuáles son las formas que Dios te ha dado a ti para poder ser testimonio de Jesús a los demás vente al seminario 1 y 2 de septiembre porque eso vamos a estar hablando como Dios te ha capacitado a ti para hablar de Cristo de una manera o sea tú ser como evangelizar a la manera en la que Dios te hizo y no algo forzado si ya no podemos seguir así sin comunicar la gente se está muriendo sin Cristo no podemos seguir siendo indiferentes otro beneficio que recibimos número 2 recibimos la habilidad para orar en lenguas ahora no estoy hablando de evidencia obligatoria pero si tú fuiste bautizado el miércoles pasado tú tienes a partir de hoy la habilidad para orar en lenguas si tú quieres hacerlo no tienes que si quieres seguir dando brinquitos con el pie quebrado o quieres usar una muleta orar en lenguas es una herramienta que me ayuda en mi relación con Dios no pasa nada si no oro en lenguas puedo ser bautizado con el Espíritu Santo y puedo no hablar en lenguas pero tengo ya la habilidad para hacerlo ahora debemos comprender la diferencia entre orar en lenguas y hablar en lenguas aquí hay una confusión muy grande si dice Hechos 2 4 fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen si podemos ver en Hechos 10 44 dice que mientras aún hablaba Pedro estas palabras el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso ni siquiera sabe que es lo impresionante y a veces es lo que me preocupa que no tenemos que hacer a ver quién quiere ser bautizado Pedro está predicando no está diciendo quién quiere mientras está predicando la palabra de Dios mientras ellos estaban oyendo el discurso el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían esto es lo que debemos estar orando que sucede en nuestra iglesia y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios ahora con el tema de las lenguas el libro de los corintios nos nos da más claridad Pablo se da cuenta que hay necesidad de explicar un poco más acerca de las lenguas si en la iglesia de Corinto podemos contratar que estaban orando tanto en lenguas que comenzaron a interrumpir los servicios tenían ahora este nuevo don más bien habilidad para no confundirlo con el don si pero todavía no saben los cristianos de Corinto que hay dos formas en las que las lenguas operan en la vida del creyente el don de lenguas y el orar en lenguas lo que ahorita les dije el don de lenguas como todos los dones es dado por Dios a través de su Espíritu Santo a cada quien como Él quiere si Dios quiere que tú tengas el don de lenguas te lo va a dar aunque hayas sido bautizado con el Espíritu Santo si Dios no te quiere dar el don de lenguas no te lo va a dar no sé si me doy entender es un don y el don siempre es dado para edificar a los demás yo recibo un don para edificar a los demás tú recibes un don para edificarnos a los demás no es para nuestro beneficio el don no es para nosotros el don nos es dado para nosotros colaborar cooperar para la madurez de todos los demás si y entonces cuando hay un don de lenguas y lo vemos en corintios siempre debe haber interpretación porque si yo estoy orando en lenguas tú no entiendes lo que yo estoy diciendo entonces tú no te estás edificando por lo tanto no es un don si me doy entender si es un don tiene que haber quien interprete está bien claro y es que revolvemos bien importante don de lenguas es dado por dios no todos lo tienen dios decide a quien se lo da y a quien no se lo da y siempre tiene que haber interpretación no puede quedar así que fue lo que dijo quien sabe no siempre tiene que haber en muchas ocasiones dios usa a la misma persona que dijo en lenguas habló en lenguas lo usa para interpretar en otras ocasiones y me ha tocado verlo una persona se para dice algo en lenguas y de repente se para otro por otra parte del santuario y traduce en pocas palabras lo que se dijo eso es el don de lenguas si siempre debe haber interpretación y si no la hay están fuera de orden si primera de corintios 14 18 dice doy gracias a dios que hablo en lenguas más que todos vosotros pero en la iglesia prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que diez mil palabras en lengua desconocida se diga en la iglesia y todo primero de corintios 14 nos da detalles acerca de la diferencia entre orar y hablar en lenguas nos está explicando si nos dice que si no tenemos cuidado los inconversos al estar nosotros orando en lenguas y el inconverso entra y oye se va a asustar se va a asustar y esto ha sucedido yo le doy gracias a dios yo puedo orar en lenguas y me me limito mucho porque no quiero que alguien diga oye el pastor y me limito porque yo sé que yo oro en lenguas para mi beneficio yo no tengo el don de lenguas tengo otros dones el don de lenguas no lo tengo pero yo si puedo porque he sido bautizado con el Espíritu Santo puedo y quiero y uso el orar en lenguas y debo ser muy prudente lo uso pero para mi favor si yo estoy ministrando pero el Espíritu Santo si sabe ahorita voy a explicar un poquitito más lo que es orar en lenguas pero lógicamente que hay mucha controversia con esto de las lenguas porque algunos dicen que si tú recibiste el bautismo en el Espíritu Santo a fuerza tienes que orar en lenguas o hablar en lenguas y eso no es bíblico por completo se puede tienes desabilidad si pero si no oras en lenguas no quiere decir que no fuiste bautizado si así de fácil si el problema es que ha ocasionado es que aquellos que nunca han hablado en lenguas entonces dicen entonces no he sido bautizado por el Espíritu Santo ese es el problema no podemos limitar a Dios no podemos limitar a Dios orar en lenguas te diría bueno quieres seguir dando de brinquitos con tu pie en yesado sigue haciendo ahora quieres usar muletas ora en lenguas eso es a eso me refiero no tengo que si si inclusive esto también ha provocado que muchos anden detrás de las lenguas para poder sentirse que son igual que los demás o que son muy espirituales y hay ocasiones en que a ver a ver empieza empieza a ver salta la lengua yo no estoy de acuerdo en eso yo no creo que debo forzarte a que ores en lenguas o sea si vienes conmigo podemos estar orando yo te ayudo a tratar de que pero así como a ver porque he estado en reuniones donde a ver a ver abran la boca todos abran la boca a ver a ver a ver y empiezan yo creo que tenemos que tener mucho cuidado mucho cuidado con estas verdades si orar en lenguas es para nuestra edificación personal es para edificarnos nosotros si nosotros inclusive el otro día platicaba con mi mamá y con mi hermana y hablando precisamente del orar en lenguas y mi experiencia y sobre todo sabes donde he visto esta herramienta de orar en lenguas tan útil como pastor imagina porque tengo una lista muy extensa de oración personas que vienen conmigo cuando tú dices que ore por ti yo lo tomo muy en serio yo no me ando por la rama yo no tomo la broma yo lo tomo muy en serio es mi papel es mi responsabilidad por eso te pido cuando ya Dios te resuelve avísame de menos para no seguir orando por algo que ya está resuelto verdad porque es no pastor hubiera desde hace como tres años ya me resolvió Dios le hubieras dado lugar a otra persona pero ahora imagínate entonces que de repente todos ustedes me pidieron entonces digo señor por favor te pido el nombre de Jesús que tú por Jorjito que me digan y luego mira señor por ti y no sé qué y mi hermano sabes qué que Miguel que no sé qué el nombre de Jesús y mira sabes qué me amanezco y no termino pero saco mi bolsa de herramienta y empiezo a orar en lenguas yo no tengo que entender las palabras eso es lo bonito de orar en lenguas no me tengo que preocupar por armar sujeto verbo predicado y el orden correcto de las palabras y si se llama Jorge Jorjito José Roberto José Alfredo Jiménez o no sé qué no sé si me voy a entender en más a lo mejor no me acuerdo de tu nombre si me voy a entender entonces me doy cuenta que cuando empiezo a orar en lenguas haga de cuenta que por mi mente está pasando como una cintilla a una velocidad y yo terminé de orar por todos ustedes yo terminé de orar por todos ustedes porque fue el Espíritu Santo en mí el que con esas palabras está poniendo para contacto porque quien es el único que puede conocer el Espíritu de Dios el Espíritu de Dios que está en él el Espíritu Santo como también quien puede conocer en mí mi propio Espíritu es lo que dice Pablo entonces yo recurro al orar en lenguas es una herramienta valiosísima valiosísima porque insisto así haga de cuenta estoy quien sé que estoy diciendo no me importa lo que estoy diciendo estoy orando pero yo sé que el Espíritu Santo sabe lo que estoy diciendo se fija la gran diferencia ahora yo sé muchos han experimentado cierta frustración en esta área porque han deseado orar en lenguas y no han podido lo primero que yo te diría no te des por vencido no te des por vencido no quiero darte así pasos físicos materiales porque tampoco se trata de algo forzado pero bueno ¿sabes cuál fue mi experiencia? a mí me gusta mucho estar aprendiendo idiomas y a mí la experiencia que yo tuve fue que de repente empezaba de lo poquito que sé porque no creo que sé me gusta estudiar no quise que lo sé pero tomaba palabras de otros idiomas que los metía y los mezclaba en mi oración entonces de repente yo estoy orando y estoy lanzando palabras no que esté hablando insisto no estoy presumiendo porque no sé otros idiomas pero me refiero estaba yo orando en español y de repente lanzaba una palabra en inglés y luego una palabra en japonés y otra palabra en portugués y otra palabra en italiano no sé si me doy a entender y de repente me di cuenta que quién sabe si estaba pronunciando la palabra correcta de repente ya no sé ni qué estaba diciendo y luego me di cuenta que estaba totalmente desconectado que importa lo que mi boca está diciendo ahora si quieres seguir ese consejo síguelo no quiere decir que a fuerza va a suceder lo único que yo quiero no te des por vencido busca usar la herramienta de orar en lenguas mira es que no siempre podemos orar conforme a la voluntad de Dios no se puede cómo podemos saber oramos por lo que nosotros queremos por eso es que debemos orar en el espíritu si no estamos orando la palabra de Dios eso debemos hacer que ese es otro consejo toma la palabra mire no te limites a decir no sabe que el salmista entendía muy bien esto que decía alma mía háblate alma mía ponme atención ponme atención alma mía bendice alma mía dice el salmo 103 a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre bendiga alma mía a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios al rato de repente una palabra difícil de la Biblia no la vas a poder repetir y ya soltaste una palabra que no era que te importa estás orando en el espíritu no sé si me doy entender oramos en el espíritu y nuestra fe se fortalece nuestra fe se fortalece no te des por vencido aunque tome tiempo si tú quieres vas a poder orar en lenguas no le creas al diablo ya fuiste bautizado con el espíritu santo y ya tienes una habilidad un poder para dar testimonio de Jesús y una habilidad para orar en lenguas y número tres una nueva habilidad para obrar en los dones del espíritu santo ahí si tú tienes un don yo tengo otro tú tienes otro tú tienes otro tú tienes otro y el espíritu santo ahora que nos ha bautizado nos ha dado la habilidad para poder movernos en forma sobrenatural en el uso de esos dones que estás esperando que estás esperando y entonces dijimos que esos dones vienen sobre nosotros en nuestra vida conforme el espíritu santo quiere no tiremos a la basura no echemos en saco roto estas verdades independientemente de lo que hayas tú sentido o experimentado independientemente de lo que estés sintiendo o experimentando el día de hoy hemos recibido una habilidad un poder para hablar de Jesús nos ha dado la habilidad de si queremos orar en lenguas y nos ha dado un poder para ejercer nuestros dones espirituales en una forma sobrenatural y si esto hiciéramos todos en esta iglesia entonces habría resultados sobrenaturales ponte de pie mi hermano cierra tus ojos quiero dar un espacio si tú el miércoles pasado no estuviste o no diste este paso para ser bautizado con el Espíritu Santo no se necesita gran cosa se acuerda que dijimos el Evangelio dice con toda claridad si nosotros siendo padres terrenales sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos cuanto más nuestro Padre Celestial nos dará el Espíritu Santo a quien se lo pida si tú no estuviste el miércoles pasado o no diste este paso para recibir el bautismo y quieres hacerlo el día de hoy conforme estemos ahorita orando ven aquí al frente y si te da pena pasar al frente ahí donde estás pero solo dile Jesús tú eres quien bautiza con Espíritu Santo y fuego bautízame bautízame en esta noche dile levanta tus manos al cielo y dile Jesús bautízame tú eres el que bautiza bautízame Jesús con tu Espíritu Santo ven derrámate sobre mi vida dame ese poder para ser testigo tuyo esa habilidad para orar en lenguas y esa habilidad para moverme en los dones que tú ya me has dado oh Padre bendito Señor levanta tus manos al cielo y cree le dile Señor yo necesito ese bautismo dile ya no quiero seguir moviéndome en lo carnal en lo material en lo natural quiero moverme en lo espiritual oh Señor todopoderoso tu precioso Señor ven Jesús bautiza con tu Espíritu Santo y con fuego Señor en el nombre de Jesús oh ponen nosotros esta convicción de la realidad de lo que está sucediendo aún detrás de lo que estamos sintiendo la realidad de tu presencia Jesús que es tu voluntad y lo estás haciendo ahora bautizando con Espíritu Santo y con fuego a tu pueblo Señor oh todopoderoso Dios muévete Jesús muévete Jesús bautiza bautiza con tu Espíritu Santo con fuego fuego del Espíritu habilitándonos para enfrentar todo aquello que tenemos que enfrentar para hacer todo lo que tenemos que hacer oh bautiza Jesús bautiza si Señor oh Jesús oh Señor y aún el que no ha pasado al frente pero quiere experimentar ese bautismo tuyo Jesús bautiza con tu Espíritu Santo a tu pueblo Señor habilitanos para vivir en lo sobrenatural Señor ya no queremos seguir viviendo en lo natural queremos movernos en lo tuyo en lo sobrenatural en los milagros en las señales para que allá afuera puedan conocerte puedan ver tu amor tu presencia tu poder Señor habilitanos habilitanos mi Dios llénanos de tu presencia de tu favor bautizanos con tu Espíritu Santo y te creemos Señor te creemos mi Dios gracias Padre bendito llévanos a nuestros hogares Señor con la certeza de ese bautismo que tú ya has descendido has enviado sobre nosotros en esta noche Señor que salgamos convencidos de que ahora nos podemos mover por tu poder en lo sobrenatural bendice a tu pueblo llévales con bien donde quiera que vayan Señor